María Sánjil, exdiputada popular vasca y exalcaldesa de San Sebastián, ha sido entrevistada por Toni Cantó en su programa y ha dicho las cosas bien claras sobre todo lo que rodea a Otegi y su partido. Asegura que ETA ha ganado porque luchamos 20 años para conseguir su desaparición y ahora se pasean libremente y se estrecha en la mano con el presidente del gobierno a través de Bildu. Una auténtica vergüenza y el problema principal actual es que los jóvenes españoles no saben qué es ETA, qué hizo y quiénes son sus líderes ahora. Esto les deja indefensos ante los discursos de estos populistas que ya convencen a más de 200.000 personas en el País Vasco. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejar un like si no te quieres perder vídeos como este. Aquí ha estado Fernando Sabater, gran amigo tuyo y una persona a la que yo quiero y admiro mucho también y nos contaba algunas cosas de estas. También estuvo Iñaki Arteta. Una cosa que me llamó mucho la atención del trabajo de Iñaki Arteta y que me dejó mal. Es un documental que él hace, el penúltimo, en el que de repente pregunta a los chavales que salen de las escuelas vascas acerca de Miguel Ángel Blanco, Gregorio... No tienen ni idea. No saben nada. Es una pena. Uf, pero es que yo luego hice lo mismo para el programa el día que ellos vinieron aquí y en Madrid pasaba igual. Mira, es terrible porque los jóvenes no saben nada. Mira, nosotros en el CEU, con la Fundación Vía Cisneros y el CEU, hacemos un trabajo que es ir a todos los colegios del CEU con víctimas del terrorismo. Van a Iribar, Ana Velasco, Iñaki Arteta, Dani Portero... Bueno, van víctimas y les cuentan a los niños de cuarto o de primero de bachillerato su experiencia y lo que ha ocurrido y lo que es ETA. Mira, estuvimos el otro día en Barcelona, en los dos colegios del CEU. Los alumnos, como si les estuvieran contando una cosa... No saben nada. Nada de nada. Bueno, es una sociedad en la que yo también he comentado alguna vez que de repente la gente se hace selfies con Otegi. Bueno, por favor, ya es el polvo. Es que es el hombre de paz. Claro. Es que han ganado. Es que, claro, esto lo decía también Fernando. Es que han ganado, es decir, hemos estado 20 años luchando para que ETA no triunfe y ETA sigue viva, porque está viva, es verdad que no matan, pero ETA sigue estando. Son ellos. Son ellos, son los mismos. Ha ganado en ese partido democráticamente elegido un tío que fue un secuestrador de ETA, que fue un dirigente de ETA y que han hecho las cosas. Y que disparó, sí, sí, y que disparó a Gabriel Cisneros. Sí, sí, y tienen 200.000 votos. Bueno, esta es otra cosa que es tremenda. Claro, es que es brutal. Porque yo recuerdo haberme cabreado mucho con eso. Es decir, yo no tengo nada que ver con la gente que vota eso y tengo otra moral completamente distinta. Y me criticaban mucho. Decían, pero ¿cómo me vais a criticar? ¿Cómo no podemos dar por hecha una cosa tan obvia como esa? Es alucinante que en el País Vasco los buenos son Bildu Batasuna ETA y los pesados, los que no queremos la paz, los que no hemos perdonado, son las víctimas y algunos constitucionalistas. Si te gustó este vídeo, no dudes en apoyarnos dándole un buen me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Gracias.